La Fundación Barceló fue constituida por la familia Barceló hace ahora 30 años. Es una entidad sin ánimo de lucro destinada a mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas. La Fundación Barceló dedica entre 2 y 3 millones de euros al año a proyectos de desarrollo y acción social. Durante estos últimos 30 años hemos desarrollado más de 1.500 proyectos en 43 países que han alcanzado a más de 3 millones de personas. Nuestros proyectos abarcan áreas tan importantes como la salud, la educación, el medioambiente, el arte y la cultura. Y en la mayoría de ellos procuramos colaborar con socios locales para así tener asegurado mejores éxitos. Para ello nos desplazamos a la zona, comprobamos las necesidades reales y también identificamos las posibles actuaciones. Entonces diseñamos el proyecto, contando siempre con los responsables locales y otros colaboradores de la zona. Uno de los grandes proyectos que llevamos a cabo desde 2015 es el proyecto PharmaSol, que consiste en el suministro de medicamentos, lo que permite funcionar correctamente a centros de salud y hospitales en zonas remotas. Gracias a esta actuación, cada año más de 150.000 personas pueden recibir sus tratamientos. Nosotros estamos muy agradecidos con la Fundación Baselio de la Fundación Baselio de la Fundación Baselio de la Fundación Baselio. Porque estamos able a trabajar con los pacientes, porque nos da medicamentos y nuestros pacientes no van a salir de medicamentos. Y luego, la entrega, hay 18 mujeres. Y también nos da un plazo, que nos da un plazo, que nos da un plazo. Para nosotros, la educación y la formación son pilares para el desarrollo. Por ello, estamos construyendo escuelas y guarderías, concediendo becas de estudios y creando cooperativas de intercambio agrícolas para que, mediante el conocimiento, se pueda cambiar una realidad. Nosotros también tenemos un grupo de mujeres, que lo llamamos en nuestro idioma, que significa que te salgas. Cada día te salgas con diferentes nombres. Ellos tienen las ventas de alimentos, de los peces y otras cosas, y producen. Y luego, en el otro lugar, ellos usan agricultura. Ellos hacen un pequeño negocio. Cuando obtengan este dinero, ayudan a ayudar a los estudiantes en la escuela, a ayudar a la salud de la familia y de la comunidad. Para comprar drogas y también para mantener salud, para comprar comida y otras cosas. Gracias al conocimiento y al trabajo con la población local, desarrollamos proyectos donde se puede controlar perfectamente el estado del proyecto y la gestión del mismo, para poder ser eficientes. Porque el objetivo final es que realmente la ayuda llegue a donde se necesita y se desarrolle en la población local con la que estamos trabajando. Normalmente, como he dicho, hacemos la cultivación y el negocio. Así que la gente obtiene el dinero. Solo le damos. Cuando el año termina, normalmente colectamos todo el dinero. Ayer, desbarcamos el dinero. Y luego, en el principio del año, continuamos con el ahorro. Otro de nuestros grandes proyectos se centra en el agua, que es clave en la salud y el bienestar de las personas. Cada año, construimos alrededor de 35 pozos que proporcionan acceso al agua limpia a más de 50.000 personas. Estamos en Uganda, en uno de los pozos que se hicieron en el 2020. Y quería presentar al equipo que ha hecho posible todo el proyecto de los pozos. Soy el director de construcción, el compañero de construcción, que es el proyecto de construcción en Uganda y también en el país de la Kenia. Soy el representante de la Fundación Basilo. Lo que hago es engajar con las comunidades, identificar las áreas que se construye y las casas que se benefician de las casas. En el pasado, usamos agua de las casas 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 de las casas. Y pudimos experienciar mucha enfermedad. Este bóerol nos ha ayudado de muchas maneras. Usamos agua de bóerol para el uso de nuestro hogar. Y esto ha mejorado nuestras vidas. A través de toda esta experiencia sobre terreno, conseguimos una gestión eficiente del proyecto, porque controlamos directamente todas sus fases. En 2013 estábamos desarrollando un proyecto en África que se llama PAIMA, en el que con una finca propia dábamos comida y suministrábamos trabajo a mucha gente de la zona. Vimos la necesidad de que en Mallorca hiciésemos una cosa parecida. Ahora llegamos a 6.500 kilos por semana y el proyecto que lo está distribuyendo se llama ALISOL, alimentos solidarios. Desde el inicio del proyecto, nuestra intención era mejorar la dieta de las personas más necesitadas de aquí de la isla con producto fresco. También hacemos recogida de más sitios para hacer llegar lo antes posible y el máximo de fruta y verdura a estas personas necesitadas, que vienen aquí, las diversas entidades, en Mercapalma mismo, para hacer la recogida lo antes posible. Queremos consolidar nuestro compromiso con Mallorca. Además de proyectos tan importantes como ALISOL, hemos colaborado con más de 42 entidades que trabajan en la isla, con diversos proyectos que van desde la integración de personas con síndrome de Down a la atención de enfermos en hospitales, pasando por el apoyo educativo de niños y adolescentes en riesgo de exclusión social. Cada semana recibimos alimentos de distintas entidades, tanto públicas como privadas, con los que confeccionamos estas cajas con productos frescos, variados, que ofrecemos a nuestros beneficiarios, aproximadamente más de unas 400 familias. En definitiva, actuamos en lugares donde a veces no llegan las administraciones y apoyamos a entidades que ya están desarrollando importantes proyectos y que necesitan apoyo para continuarlos. Además de los proyectos de desarrollo, otro de los objetivos de la Fundación es la protección del arte. Un ejemplo de nuestras actuaciones en este sentido lo tenemos en nuestra sede, un edificio muy representativo del neogótico civil mallorquín. Además, en estos años, hemos ido enriqueciendo nuestro patrimonio cultural con la adquisición de obras de artistas mallorquines o relacionados con la isla. De esta manera, pretendemos compartir con la sociedad mallorquina este patrimonio que forma parte de su cultura. Disponemos de recursos propios que provienen de las donaciones de la familia Barceló y de otros pequeños donantes particulares que invertimos en activos inmobiliarios y financieros. Con los rendimientos de estas inversiones, nos abastecemos para poder llevar a cabo nuestros proyectos sociales y, de esta manera, poder asegurar nuestra sostenibilidad económica y garantizar la continuidad de nuestras acciones a lo largo del tiempo. Nuestros valores más importantes serían el trabajo, el esfuerzo y la austeridad. Somos muy cuidadosos en la gestión de nuestros recursos para poder destinar el porcentaje más alto posible de ellos a la realización de nuestros proyectos y beneficiar a las personas más necesitadas. En definitiva, trabajamos para que nuestros recursos lleguen de una forma eficaz y transparente a los beneficiarios finales. El hecho de trabajar sin tener interés propio y tener la posibilidad de ayudar a gente que lo necesita es una contrapartida extraordinaria para la vida de una persona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!